La vida empieza a sufrir y llega a recuerdo en el pasado Vivimos de las obras de todo lo que se fue Y a veces te despiertas en el pasado Y a veces te despiertas en el pasado No tenía nada que esconder Y nosotamos un remedio casero Todo lo que duelo Todo lo que duelo Todo lo que duelo